Caminar por las calles del Centro Histórico de Puebla permite agudizar los cinco sentidos. Coloridos paisajes, ricos aromas, inigualable gastronomía, ruidos cotidianos y los artistas callejeros son fundamentales para mantener vivo el primer cuadro de la ciudad. André González y Misael David Ramírez son músicos que los poblanos ya conocen porque ambos decidieron llevar su talento a las calles de la ciudad e interpretar melodías con sus violonchelos. Mario Romero, un hombre de 40 años que desde hace 15 canta en la calle acompañado de su guitarra en el pasaje del ayuntamiento, manifestó que le gustaría establecerse en algún cantabar u otro establecimiento de manera formal, pero sabe que la paga sería menor. Los artistas callejeros coinciden que el único problema al que se enfrentan es que la mayoría de las veces personal del ayuntamiento les pide que se retiren por considerarlos como vendedores ambulantes. Pero saben que llevar su talento a las calles es una oportunidad de acercar la cultura a la gente que no puede pagar la entrada a un recital. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex. Sonidos Música Gracias.